¡Ey! ¡Detenedlos! ¡Ey! ¡Un momento! ¡Espera! ¿Quiénes sois? Soy Chen Fei. Soy Chen Pen. Soy el mayor. Y yo el más pequeño. ¿Entiendes? ¿Qué buscáis aquí? Te estamos pidiendo que... Te vayas. ¿Eh? ¿Puedes marcharte? ¿Irme? ¿No sabéis quién soy? ¿Quién es él? No lo sé. Soy Yan Wei, el luchador más famoso. ¿Tú le conoces? ¿Quién será? Estás perdido. Como un cordero. Par de payasos. ¡Qué graciosos! Ahora vais a reíros a gusto. ¡Vamos a ver qué sabes hacer! ¿Qué sabes hacer? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! No tienen nada. ¡Soy muy amable! No ha sido nada. Es un placer. Sabes que estamos con la justicia. Sois muy amables. ¿Qué técnica utilizáis? Mi estilo es Jun Chung. El mío, Ban Chung. ¿Cuál crees que es mejor? Por supuesto, Jun Chung. Y toca de esas. Ban Chung. Le hubiese ganado, Sinti. Le hubiese ganado, Sinti. ¿Y bien? Él podía haberte ganado si no fuera por mí. Nunca le hubieses ganado sin mi ayuda. Pídeme perdón. ¡Imbécil! ¡Un cuerno! ¡Te machacaré! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Vengan, seguidme! ¡Conmigo lo sigo! ¡Váis a ver! ¡Esperad! ¡No os vayáis! ¡No os vayáis! ¡No lo entiendo! ¡Dejadme hablar! ¡Dejadme hablar! Jun Chung es de origen Shao-Li Kung Fu. Y todos los maestros piensan que es la mejor técnica. ¡Observad! ¡Es muy rápido y minucioso! ¡Es mejor que la lucha de esos imbéciles! Man Chung es Shao-Li Kung Fu. Todos los maestros piensan que es lo mejor de Shao-Li Kung Fu. Ahora, mirad. Dragón. Serpiente. Tigre. Pantera. Todos son de ataque. No como esos duendes aéreos de esa porquería de Jun Chung. Ahora, otro estilo llamado pequeño pensamiento. ¡Aquí van de traer esto! Llévalo dentro. Sí, sí. ¿Chin Chin? Encárgate tú. Sí. Ahora, prestad atención. ¿Chin Chin? Ven aquí. Sí. Eh, encárgate tú. ¿Qué es esto? Mira. Eh, voy a ser millonario. Oh, la fortuna ha venido a nosotros. Este hombre es un mecenas. Quiere promocionar la técnica. Él reconoce la sabiduría. Padre, nadie da dinero por nada. ¿Pueden haber problemas? No sabes nada. Todos los hombres ricos son estúpidos. Así es. ¡Chin Chin, no dejes que ese bastardo se entere. ¿Y quién es ese? No le digas a ese viejo zorro nada de esto. Ajá. Si el tío es un zorro, yo también. ¿Y tú qué eres? Eh, basta ya. Ah, eres tan obstinado. Por una tontería, no has visto al tío desde hace un año. Ese no es tu problema. Vete, vete. Vete, vete. Mira. Mi nombre es Tien Fung. Siento haberos hecho esperar. De ningún modo. Soy Chen Fei. Yo soy Chen Ping. Es todo un honor. Os he llamado aquí para educar a mis hijos. Dago y Shagun. Son estos dos. Bien. Señor. Señor Tien, sus dos hijos son listos y muy educados. Ellos deben aprender conmigo. Ah, sus dos hijos son fuertes y enérgicos. Son verdaderos hombres. Ellos deben aprender conmigo. Ah, los dos sois muy buenos en lo que enseñáis. Quiero que él aprenda Jung y él Bang durante dos años. Entonces, sabremos cuál es el mejor. Al mejor maestro le pagaré cinco mil monedas. Le he garantido que su hijo lo aprenderá todo. Se lo prometo. Yo puedo hacerlo en un año y medio. Pues yo lo haré en un año. Seis meses. Ah, un momento, señores. He dicho dos años. Dago, Shago, debéis obedecer. ¿De acuerdo? Ahora, a trabajar. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ir ahí. Vuelve a la guía. Es muy tarde. ¿Por qué no te levantas? Mira, Chin Chin, no me molestes más, por favor. Mira, me estoy apoyando en un solo dedo. Muy bien. ¿Cómo lo has aprendido? Aprendí yo solo. Soy un experto. Tú no eres un experto. Eres un principiante. No has inventado esa técnica. Mentiroso. Estás intentando engañarme. No es cierto. Te lo demostraré. ¿Convencida? Ah, vaya, no vientes, ¿eh? ¡Eh, señor Chin! ¿Qué está haciendo ahí? ¿El señor Chin? ¿El señor Chin? ¿Dónde está? No está aquí. Lo siento, me he equivocado. ¡Oh! Estúpida. Kung Fu Chin. Pretende ser maravilloso y tienes miedo de él. Sí, tengo miedo. Es él el que paga. ¿Qué quieres? Oh, cuando pasé por la tienda, la puerta aún estaba cerrada. ¡Oh, Dios mío! Voy a llegar tarde otra vez. ¡Oh, Dios mío! Aún no ha llegado. ¡Uno! ¡Uno! ¡Garra de águila! Garra de águila De perro De gato De pollo Tú, 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 tú Solo piensas en Kung Fu Practicas incluso cuando duermes ¿Y cuándo pretendes trabajar para mí? ¡Oh, chico estúpido! ¡Yo te enseñaré! Miserable Tu salario es demasiado generoso Para un vagón que no le gusta trabajar Has llegado más de una hora tarde Así que debo reducir tu paga ¿Estoy en lo cierto? Dime Pues firma Soy demasiado bueno Primera posición Arriba Ataque Segundo golpe El tercero por detrás Cuarto ataque Sigue hasta el final Y una vuelta al frente Siago, vuelve No Tu padre enseña Pero tú, no Lo siento, pero yo también enseño Debes obedecer Vuelve Mi padre paga mucho más Así que yo soy especial Si pasas la prueba Dime, ¿cuál es la prueba? Cinco de los estudiantes Te atacarán Si sobrevive Habrás pasado De acuerdo Bien Posiciones ¿Posiciones? ¿Bubón? ¿Tigre? Eh, pero ¿Qué pasa? Espectáculo grande ¿Sí? Sigue ascendiendo Descendiendo Te gano, estúpido Tú Pantera rosa Adelante Serpiente Serpiente ¿Qué pasa? Salvo demasiado ¿No? ¡Goya! Eres bueno Hermano, ¿qué hago? Se olvidó ¡Maldición! ¡Idiota, abuela! Ahora recuerdo A ver cómo vuelas ¡Lo haré! ¡No! ¡Lo haré! ¡No! ¡Lo haré! ¡No! ¡Lo haré! ¡No! Mis alas Han sido Destrozadas ¡Buela, abuela! ¿Quieres callarte? ¡No! 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 ¿Quién eres? Puño de acero Buván Tigre Pantera rosa Serpiente Brulla Puño de... ¡Oh! ¡Estás mintiendo! Soy puño de acero ¡Mentiroso! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ordídalo ya! ¿Quieres calmarte? ¡Venga! ¡Cálmate! ¿Qué ocurre? ¡Dime! Practicábamos ¡Está mintiendo! ¡Calla! ¡Me engañaron! ¡Es un importor! ¡Lo siento! ¡Espera! ¿Conoces la casa de Chin Chin? ¿Chin Chin? Sí Está muerto ¡Oh no! Yo soy Kung Fu Su hijo Sui Chi se encargó de todo Sui Chi pasó a ser el nombre de la tienda Aunque... Aunque ahora está cerrada ¿Le conocías? Bueno, era mi tío Un buen hombre Sí ¿Qué ocurre? No puedo practicar ¿Por qué? No tiene sentido para un hombre como yo No hay diferencia entre hombre y mujer Oh, te equivocas Los hombres son muy brutos, de verdad No me gusta nada ¿Qué quieres hacer? Oh, yo... Yo... ¿Practicarías conmigo? Bueno, tu piel es suave Y disfrutaría mucho Practicando contigo, ¿sabes? Yo... Hazme el favor Ah... Está bien, practicaremos No No De acuerdo, muy bien Esto es... Esto es magnífico, ¿sabes? Puedo sentir mis manos Sobre mi corazón, sobre mi estómago, sobre mi hígado, sobre mi... ¿Estás bien? Sigue, por favor. ¿Quién eres? ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¿Quién te lo hizo? Puño de acero. ¿Kung Fung-Chin? El de la tienda de arroz. ¡Vámonos! ¡Oh, Shago! Siéntate. Calma. El maestro Tien nos dijo que tu impaciencia arruinaría nuestros planes. Escucha, hermano. ¿Por qué quiere que los dos aprendamos a luchar? Dime. El maestro Tien tiene muchos planes. Él tendrá sus razones. Señoras y caballeros, dejadme que os cante una canción. Si os gusta, aplaudid. Y si no, pues, os podéis ir a... ¡Vamos, canta ya! Dos perros, ojos divertidos, tontos, estúpidos. Cuando llega nadie mira. Son feos. Están locos. Cuidado con ellos. Tal vez os muerdan en el... ¿Qué está cantando? Se está burlando. ¡Vamos! ¡Vamos! Amigo, ven aquí. ¿Eres un ladrón? Ah... ¡No! Un... ¡No! 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 No. Lo leo en tu cara. Eres un ladrón. Supironacio. ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¿Estáis locos? ¡Es él! ¡Eres un puño de acero! ¡Estás acabado! ¡No eres un buen luchador! ¡Esta vez no! ¡Eres muy bueno! ¡Por supuesto que sí! ¡Vamos! ¡Pégale! ¡No! ¡Así! ¿Así? ¡Sí! ¿Vas tú? Tú primero. No, tú. ¡Ve tú! ¡Vas tú! ¡Ve tú! ¡Vas tú! ¡No puedo! ¡Ve! ¡Tengo que marcharme! ¡Espérame! ¡No os vayáis! ¡Cobardes! Amigo, te he salvado otra vez. Si no estuviese aquí, te hubiesen matado. ¿De verdad? ¡Me voy! ¡Nos vemos! ¡Sí! Mi arroz! ¡Mi arroz! ¡Mi arroz! ¡Mi arroz! ¿Dónde está mi arroz? ¿Dónde diablos está? ¿Has perdido la mercancía de tu jefe? ¿Te echará? ¿Qué harás? Yo me concentraré en mis prácticas de Kung Fu. ¿Qué estilos? Vuestros dos estilos. ¡Oh, no! Si mi padre se entera, tendrás problemas. ¿Por qué? Ah, han discutido. ¿No se hablan? Ya. ¡Qué raro! Se odia. ¿Entiendes la situación? Pasa como con la comida. Unos prefieren el pollo. Otros prefieren el pescado. Y otros, la verdura. A mí me gusta todo, 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 todo. Y no me importa. Por eso tengo esta barriga. Fíjate bien. Esta barriga. Aprenderé de ti y comeré. Eso está bien. ¿Conoces nuestras reglas, hijo mío? Sí, las conozco. Especialmente debes obedecer esta regla. Sí. Debes seguir estrictamente las normas. Empezarás mañana. Practicarás con ellos. Son luchadores. Sí, señor. Bueno, ahora ya puedes marcharte. Gracias. ¿Ven a hacer un debo? ¡Ven a hacer un agregar! ¡Ven a hacer un debo! ¡Ven! 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 Te crees muy astuto. ¡Dip! ¡Sí! Salud, hermanos. Entrad. Entrad conmigo. Por favor, entrad. No, gracias. Estamos buscando otra cosa. Sí, amigo. Podemos hablar de ello. No. Aprender Jung y luego Bang. Está mal. ¡Te ganaré! No puedes. ¡Vamos! ¿Me matarás? Sí. No. ¿Eh? Oye, ¿y tu testamento? Pobre. ¿Vamos? Amigos, no me cogeréis. ¡Vamos! ¡Sí! Pero... ¿Qué hacéis? No. No. No me radiance. ¡No te salverá esta vez! ¡Nadie te salvará esta vez! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Muñeca rota! ¡Levanta! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¿Te gusta? ¡Tiger! ¡Hempag! 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 ¡Tiger! ¡And Crane and Dragon Fist! ¡Ayuda! ¡Cállame! ¡Qué pena! ¡Pobre! ¿Cómo estás? Dejemos de descansar. ¡Vaya falta! ¡Venga! ¡Vaya falta! ¡Vaya falta! ¡Vaya falta! ¿Por qué no te enseñas en la escuela? No seas curiosa. Recuerda que esto solo es para la familia. ¡Cállame! ¡Larras! Rira... ¡Ting! ¡!" ¡Bug! Muy bien. Aprenderéis mucho más si seguís espiándoles. Gracias. Creo que somos bastante buenos, señor. Bien. Esperad, aprender y los dos seréis los mejores. Muy bien, maestro. Sí, maestro, pero ese bastardo de Kung Fu Ching es muy astuto. Él está aprendiendo las dos técnicas. ¿Qué podemos hacer? Dínoslo, señor. Maestro, ese hombre se interpone en tu camino. Deshaceros de él. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Un año, maestro? ¿Has aprendido algo? Mucho. Eres bueno y trabajas bien. Tienes la fuerza. Oh, maestro, ¿yo? Eres el mejor y me gustas. ¿Lo sabías? Sí, claro, lo sabía. Pero hay alguien a quien le gustó mucho más. ¿Qué pasa? ¿Es todo lo que has aprendido? Sí. ¿Qué es esto? Garra. Garra de tigre. ¿Garra de tigre? Quiero decir, un lagarto. Oh, un lagarto. ¡Mentiroso! ¡Márchate! 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 ¡Me has desobedecido! ¿Te atreves a negarlo? ¡Márchate! 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 Bebé, ¿algo va mal? ¿Dinero? No. ¿Una mujer? No, no lo es. ¿Cáncer? Vamos, gordo. Mis maestros me han descubierto. Ah, eso es todo. Escúchame. Yo puedo enseñarte. Ya lo verás. ¿Me costará? Es muy fácil aprender, amigo. ¿De veras? Aprenderé rápido. No. ¿No? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, qué pesadilla! ¡Oh, maestro! ¡No lo hagas! ¡Oh, basta! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Muy bien! ¡Oh, me duele! ¡Me duele! ¡Levántate! ¡Vamos arriba! ¡Oh, me duele! ¡Oh, no! ¡Voy a morir! ¡Mmm! ¡Qué sopa tan buena! ¿Quieres un poco? ¡Oh! ¡No quiero comer! ¡No puedo! Tendrás que poder. Vas a trabajar muy duro. Tienes que ser un luchador. ¡Oh, vaya pronto! ¡Oh, vaya pronto! ¡Bien! ¡Salta! Pon eso ahí. Y eso. Lo de atrás. ¡Otra vez! ¡Salta! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Otra vez! ¡Sin parar! ¡Abajo, arriba! ¡Abajo, arriba! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡La comida está lista! ¡Oh, ya voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Sal! ¡Y vuelve a entrar! Resbala mucho. Si no lo haces, no comerás. Así, poquito a poco. ¡Ah! ¡Lo haré! ¡Ey! ¡No te lo comas todo! Si te das prisa, comerás. ¡Lo haré! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Maestro! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! Si gateas, comerás ahí. Si caminas, comerás arriba. ¡No puedo! ¡No! ¡No puedo! Si gateas, comerás ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es bueno! ¡Ha aprendido! ¡A Morel! ¡Vamos! Esta vez te ganaré. ¡Esta vez, te ganaré! ¡No puedo más, tú! ¡Vámonos! ¡Sí, hombre! ¿Quieres probar otra vez? ¿Quieres probar otra vez? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hago? Luisa, por favor. Una grulla. Un dragón. Una rana. ¡No puedo aguantar más! Muy bien, amigos. Así estaréis siempre juntos. Adiós. Por favor, no te vayas. ¡Arriba! 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 ¡Vamos! Espera. Alguien viene. ¿Qué es lo que querrán? Ahora te enseñaré una gran lección de Kung Fu. Son las doctrinas del hermano del gran Tamo. Hace mucho tiempo reveló sus enseñanzas a unos pocos elegidos. El que las conoce es invencible. Es fantástico. Acción. Enséñame, maestro, por favor. Bien, presta atención. Primero mantén la espalda recta, así. Manos curvadas y mueve las caderas así. El balanceo es lo más importante de todo. Parada de dos barreras. Quietos. De unicornio. Colgante. De reverencia. Conozco Kung Fu desde hace años. Nunca he oído la parada colgante. Oime. ¿Estáis seguros? Seguros. Son las enseñanzas del gran Tamo. El que las conoce es invencible. ¿Eso dijo? ¿Colgante? ¿Colgante? Creo que ya lo he cogido. No. Practiquemos la parada. Arriba. Manos. Al suelo. Moved las caderas. No. 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 ¿Quién nos enseñó esto? ¿Pamo, le conoces? ¿Le conoces? ¿Os estáis burlando de mí? El gordo Pao nos ha enseñado. Tengo una idea. Nos vengaremos. ¡Ahí está! Sí, ese es Pao. Es el maestro. ¿Quién es Pao? Soy yo. ¿Quién eres? Soy el Invencible. ¿El Invencible? Debe ser bueno. Sí, soy el Invencible y voy a matarte. Maestro, tal vez él sepa algún truco. No te preocupes. No me va a hacer daño. ¡Va a salir disparado! No sabes lo que dices. ¡Pelea! Maestro, yo me encargaré de él. Ya verá. Espera. Ha dicho que me buscaba a mí. Yo me encargaré de él. ¿Listo? Con ese palo, perderás. Este palo es especial. Cuando lucha, se hace largo. Muy largo. Voy a darte una paliza, amigo. Gordo, me das pena. Me voy a enfadar. ¿Qué le pasa a tu padre? ¿Lo ves? Ha crecido. Amigo, tienes un trasero saltarín. Amigo, tienes un trasero saltarín. ¡Sigue practicando, hijo! Ya no sabes ni lo que tienes en tus manos. Te la devolveré. ¿Quién le habrá enviado? No lo sé. Lo averiguaré. ¿Sabíais que me vencería? ¡Traidores! Ese es un bastardo. Sí, y un cobarde. ¡Wai! ¡Wai! ¡Wha! ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola, Chin Chin! ¡Kun-Fu Chin! Tu Kung-Fu ha mejorado mucho. Por supuesto. Tengo el mejor maestro. ¿Me estás ocultando algo? No, no. ¿Puedo ir? Ten cuidado con las mujeres. Está bien. ¿Qué quieres? Vino para el cumpleaños de mi padre. Cumplirá 50 años. ¿Qué quieres? Bien. Creo que le compraré un regalo. ¿Está enfadado? Claro. Es muy cabezota. Entonces no le compraré nada. No, escúchame. Pase lo que pase, él sigue siendo tu profesor. Así que le llevarás vino. Es gratis. Oh, maestro. Gracias. Te lo descontaré del sueldo. Oh. Maestro Tien, hemos hecho todo lo que nos has pedido. Hemos preparado un encuentro con ellos en la bajada de 10 millas. Gracias por toda vuestra ayuda. Maestro Tien. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, señor. ¿Y tus hijos? Ah... Os están esperando. ¿Dónde? 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 En el infierno. ¿Dónde? Habéis olvidado una cosa. Vosotros... Luchasteis contra Yang Wei hace tres años. Y le vencisteis. Él se fue a Manchuria y desapareció. Era mi hermano. Y voy a vengarle. Dagó y Shagó eran espías. Y me enseñaron... a luchar. ¿Qué es lo que quieres? Romperte las piernas. Podéis luchar juntos... como antes. Me niego. Muy valientes. Ahorita. ¿No quiere que le ayudemos? No. 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 Tío. Padre. ¡Shao Hei! ¡Shao Hei! Chin Chin, ¿cómo estás? ¡Cheng Fei, es tu turno! ¡Shao Hei! ¡Shao Hei! ¡Shao Hei! ¡Shao Hei! Estas piernas son muy fuertes, pero te mataré. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Kong Fuchin! ¡Maestro! Dime, ¿dónde está Chen Fei? En el diez millas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Recto! ¡Mueve la cadera! ¡Eres muy bueno! ¡Ahora voy a matarte! Dime, ¿qué ha pasado? He intentado tomar venganza. Por ti. Pero este chico me ha arruinado. ¿Tu nombre? ¿Qué? ¿No lo sabes? Es un alumno... de Peng... y de Fei. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Ahora... empezaré contigo. Pondré a prueba lo que he aprendido en tres años. Entonces... mataré a tus maestros. ¡Oh! Hermano... me sabe muy mal por ti. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Sucríbete! ¡Es un buen espectáculo! ¡Estoy aterrorizado! ¡Aquí! Escucha, no te metas en esto. Odio a la gente que se interfiere. Eh, maestro, esto también me concierne. ¿Lo ves? ¿Se quiere meter? Un momento. Yo no. Vosotros le queréis a él. ¡No! 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 ¿Qué hago ahora? Nuestra especialidad. ¿Qué? Hola, estoy aquí. ¡No! ¿Qué quieres tomar? ¡No! No. ¡No! 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 ¡No. No tengáis miedo. Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 Eso es un chichón. ¿Qué es eso? ¿Un remolino? Sí, gordo. ¡Eres hombre muerto! ¡Eres hombre muerto! ¡Eres hombre muerto! ¡Eres hombre muerto! Maestro, ¿estás bien? No ha acabado conmigo, escucha. Maestro. No puedes pensarle, será mejor que... Maestro, maestro. ¡Eres hombre muerto! ¡Eres hombre muerto! ¡Señor muerto! ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te lo advertí. No podrás conmigo. ¡Cobarde! 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 ¿Estás asustado? ¡Sí! ¡Cobarde! Ahora probarás mi puño. ¡Darn! Estás perdido. Aún no. ¡Maldito! Morirás. ¿Lo sabes? No estás tan seguro. ¡Ayúdame! ¡Cretino! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Veníte! Maestro, te he vencido. Y todo te lo debo a ti. Dios mío, ¿cómo podré agradecértelo? Dios mío. Siempre te veneraré, tendero como a un maestro. ¡Imbécil! ¡Veníte! 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 ¡Veníte!